Música 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 Ay, 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 ay Vamos, vamos Apera, aterea Apera Y apera Kieze y Kieze Veniendo, veniendo Vamos y podemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ver Arriba, vamos Vamos, abajo ¡Vamos! 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 A ver, a ver, esta noche... a ver, es sorpresa. Le da las palmas arriba y le vamos a un poquito más abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Los Asturias! Oye, ¿no metan los de Valladolid? ¡Gente de Valladolid! ¡Gente de Portugal! ¡Y los Asturianos! ¡Vámonos, venga! ¡Celebrando todo el mundo, eh! ¡Con la piel rellenada! ¡Y los ojos de sangre! ¡Y el corazón asfixiado! ¡Si veas la playa de ver! ¡Vosotros, los cielos, los cielos! ¡Y el profeta, la tuya! ¡Vamos a ver! ¡Y el bro de sal, la tuya! ¡Y el profeta, la tuya! ¡Vamos a ver! ¡Y el profeta, la tuya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!